ahora sí que estoy re jugado miren cómo quedó el cepillo esto hola gente cómo están todo bien este hoy estuve hablando con mi encargado y bueno cuestión que le pedí un par de cosas y me las dio así que hoy voy a limpiar a cambio el baño del trabajo lo uso yo y mis compañeros y no es que realmente sea muy sucio sino que no se le hace ningún mantenimiento de ningún tipo pero hoy por lo menos le vamos a sacar todo el sarro yo acá tengo el ácido creo que es ácido muriático es el que venden en ferreterías y lo voy a estar ocupando ahora para limpiar el baño vamos bueno gente nada acá se ve realmente la condición es deplorable parece el baño de la cárcel de guantánamo pero bueno ahí voy a agregar el ácido y vamos a ver cómo cómo actúa estoy usando barbijo y todo porque pero está no se ve bien a la cámara pero estaba poniendo un gas que quema todo por eso tengo puesto el barbijo gente como ven está horrible menos mal que no estoy tocando nada pero estoy al filo de agarrarme alguna gangrena o algo estamos a acordar al capítulo de esa serie que daban en discovery y trabajos sucios así que nada bueno en un rato les muestro cómo va quedando porque esto se está aflojando pero va a llevar un largo tiempo esto es asqueroso bueno no la idea de este quedó así va a quedar así loco le puedo sacar mano y decirle comprar más ácido no me va a alcanzar pero bueno tengo un segundo así que nada vamos a ver qué es lo que pasa ya le eché el ácido y está por acá este está asquerosísimo más asquerosísimo más hace su efecto el ácido pero tampoco hace milagros pero está saliendo bastante es un laburo que yo jamás pensé que haría viste pero corte que este baño es para nosotros así que no queda otra gente debe haber gente que se gana la vida haciendo esto yo no lo haría tengo el estómago muy fuerte pero bueno lo hago esta vez lo hago porque es por un bien común y porque a nadie se le va a caer la mano por limpiar pero hay una realidad y es que es desagradable hay a quienes le dará igual y hay quienes jamás en su vida podrían hacer esto yo lo hago que se yo está abandonado esto bueno gente ahora voy a proceder a esperar un toque y a echarle el agua y ya volvemos a ver cómo bueno gente ahí el agua está haciendo su último efecto miren cómo cambió cambió completamente dios bendiga el ácido y recuerde úselo siempre con precaución también no estoy agregando agua sola le estoy poniendo una mezcla de lavandina con detergente por eso estoy tan tranquilo este video es asqueroso no pensaba nunca filmar algo así pero por suerte mi encargado es peor y medio ácido lavandina detergente estoy mezclando todo y haciendo unas combinaciones ustedes no se imaginan los vapores que hay acá son irrespirables pero el precio a pagar por una buena limpieza estoy más propenso a quemarme la mano con un ácido o algo que a infectarme con algo porque tengo tapabocas gafas todo ahí va no ni a palo es zarro 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 más duro que la piedra pero el ácido funcionó bien eh funcionó bien y removió el 80% de la mugre lástima que no fue suficiente ¿puedo la próxima a ser suficiente? no lo sé pero espero que la próxima limpie ahora bueno gente ahora viene la parte en la que solo me queda limpiar el piso porque ya junté todos los papeles en una bolsa pero para esa tarea me conseguí unos amiguitos muy importantes que me van a ayudar a limpiar el piso y el resto de las cosas y son éstos les presento la lavandina y el detergente es peligroso combinar ambas porque genera unos vapores que son realmente tóxicos otra vez pero yo voy a usar una mascarilla que es la que estuve usando mientras filmaba y no les mostré pero genera unos vapores que son realmente tóxicos pero yo tengo una mascarilla la cual me ayuda a limpiar sin tener ningún inconveniente más que nada porque los vapores tóxicos son nocivos para la nariz, para los ojos, para la boca para todo y recuerden siempre usar guantes yo me hago el kamikaze pero porque la tengo atada de todas formas no recomiendo a nadie que me imite bueno ahí esta la bolsa donde junté todos los papeles hay un balde que iba a tirar con agua en el piso pero me iba a ser demasiado y acá están mis dos amiguitos que los voy a ocupar ahora y bueno simplemente los voy a agarrar y los voy a retirar al piso pero van a empezar a hacer cosas extrañas pero bueno lavandina y detergente a pleno mínimo porque acá va a haber una de bacterias y para fregar esto entonces voy fregando todo el piso y esto se limpia solo porque es solo ese pasillito con los dos baños tenemos tres y esta L acá está el otro, realmente los que antes estaban encargados de esto son personas muy sucias pero para mí es una papita y todo suma en la vida ustedes saben gente nada es gratis en la vida por algo lo estoy haciendo bueno y para tirar más agua al piso voy a simplemente dejar correr el sistema este de grifería antiguo y ahora se va a regalzar o se va a salir por ahí el agua o algo y va a llenar el piso de agua y bueno yo voy a ir fregando el piso con esto che la verdad que debería haber sido limpieza no en realidad no, no debería haber sido limpieza son muy pajeros los que estaban antes pero bueno gente se está llenando la mano solo como les dije cuando se empieza a rebalsar toda el agua va a caer al piso y con eso y la acción de toda la pavada que estoy diciendo va a generar que quede bien limpio el piso nos vemos al rato gente cuando ya esté todo esto terminado bueno gente como ven ahí estoy barriendo todo en el piso ya traje la mayoría de la mure de acá así que está todo limpito y bueno voy a ir tirando todo para acá y mi idea para que esto se rebalse ya está casi ya está ah miren mirá pasaron 10 segundos y no se rebalzó me di cuenta que por este agujerito que dice capea se va todo así que con un pedazo de esto voy a tapar ahí y ahora si gente ahora que empieza la cascada mirá bueno gente no se pudo secar muy bien pero termina baranda la andina y ácido este bueno quedó dentro de todo quedó más adelante irá quedando mejor por lo menos ya se puede usar bueno gente si me disculpan este no sé que tan sucio esté pero la llamada de la naturaleza está así que voy a estrenarlo